Me voy a ir yo Ahí es donde nos perdimos, Ángel, adelante, mira Allí en esos pinches puentes Es donde te digo que estés nudo de puentes, Marcos Sí, porque tiene que dejar haciendo por dónde va a agarrar Y yo con el teléfono, no voy a agarrar Y el que se me trae, pues vamos a chocar Allá está, no, aquí va a pasar Nosotros no vamos todavía Sí, mira que este puente que viene para acá de los 880 es el que hicieron nuevo, Ángel Movi TV Llegó en barcos desde Japón Y está nuevo ese puente Ya tenía muchos que uno pasaba por aquí, oye, no me he acordado Nuevo ese pinche puente Ahí está Oakland San José, mira Mira, yo voy para otro lado, mira Yo voy para otro pinche lado, por aquí, por donde voy Por aquí nos vamos ¿Cómo? ¿Por otro lado? No, pues, pues, tengo que ir por aquí a línea O por esta, son las dos Pero tú no vas a querer grabarme los hoteles ¿Cuándo miramos uno allá en Greenfield? ¿Y cuándo nos vamos a venir a quedar en un cabrón de esos? Eso sí Nunca No, yo